He intentado por mucho cantarte algo justo, mostrarte algo distinto cada vez Escucha lo que te diré, es como el juego Ahora que estamos parados me he preguntado si es que por dentro algo te ha de romper Es algo que conozco bien, que chocante Es porque yo no soy ella, se equivocó, me atomienta, no hay arreglo Es porque yo no soy ella, me desvergó, me atomienta, no hay arreglo Mi sentir se ha quedado por lo que he helado, me quedo sin paciencia al pretender No dejaré que acabe así, ya no me asco El dolor de tu ida me provocó ida, como un humano pierde su control Ya nada te completará, no hay arreglo Es porque yo no soy ella, se equivocó, me atomienta, no hay arreglo Es porque yo no soy ella, me desvergó, me atomienta, no hay arreglo Es porque yo no soy ella, se equivocó, me atomienta, no hay arreglo Esto sucede cuando se lo dejas a alguien más Si lo quieres, bien hecho el trabajo, hazlo tú Sobreestaturas a tu mundo de más gente, wow Tal vez todos sean felices, pero roto como yo estás Mi sentir se ha quebrado por lo que he helado, me quedo sin paciencia al pretender No dejaré que acabe así, ya no me asco Los dos somos parecidos, mantente tranquilo Somos yo y yo como un mismo ser, ninguno sabe qué hacer Es porque yo no soy ella, se equivocó, me atomienta, no hay arreglo Es porque yo no soy ella, me despertó, me atomienta, no hay arreglo Es porque yo no soy ella, se equivocó, me atomienta, no hay arreglo Es porque yo no soy ella, me despertó, me atomienta, no hay arreglo Es porque yo no soy ella, se equivocó, me atomienta, no hay arreglo Es porque yo no soy ella, se equivocó, me atomienta, no hay arreglo Es porque yo no soy ella, se equivocó, me atomienta, no hay arreglo